Hoy en los tutoriales de JC os vamos a enseñar cómo secar los pijamas de invierno, las maletitas que usamos para el sofá y las batas de sal por casa de tejido sintético en la secadora. Aquí tenemos nuestra ropa que acabamos de sacar de la lavadora y vamos a pasarla a la secadora. Vamos a meterla y ya os comento. Ya lo he metido todo en la secadora y me ha quedado un hueco. Más o menos se ve. Abuelta mucho porque es muy voluminosa este tipo de prendas, pero no pesa tanto. Ahora os enseñaré cómo programar la secadora para que esta ropa se seque perfectamente y no le pase nada, ni se encoja, ni nada. Primero encenderemos nuestra secadora, seleccionaremos el ciclo de sintético y pondremos extra seco. ¿Por qué seleccionamos el ciclo de sintético extra seco? Extra seco porque esta tela engaña mucho al secar, entonces si lo ponemos seco para guardar puede que engañe. Y sintético porque es un secador a más baja temperatura que para este tipo de tejido es perfecto porque así no sufre tanto ni se encoge. Aún así también le vamos a poner la función fácil de planchar porque esa función lo que hace es que una vez termine de secar, la secadora termina, hace el sonido y sigue girando la ropa con aire frío. No calienta, entonces fría la ropa. Y a la hora de sacar la ropa de la secadora, no va a ser el cambio tan brusco de temperatura del caliente de dentro a afuera, que eso también hace que la ropa pueda contraer más fácil. Entonces yo lo pongo, después de que termine de secar se lleva unos 15-20 minutos dando aire frío y ya luego le das a cualquier botón, se apaga y ya puedes retirar la ropa. Voy a dar al estar. Y luego os enseño el resultado. Así es como queda nuestra ropa después de secada, súper suave, con un olorcito muy agradable y lista para guardar y para usar. Si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros, dadle a like y podéis seguirme en Instagram que os dejo el enlace abajo. Pues muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias.